Diferentes colectivos de búsqueda se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero para exigir avances en las investigaciones que realizan. La presidenta del colectivo, Lupita Rodríguez Narciso, Ivonne Rodríguez, dijo que también pidieron la entrega de recursos que se vienen dando para que ellos realicen los trabajos de búsqueda. Y yo, por favor, le exigimos que dé cuanto antes este recurso para que nuestros familiares nos sigan bendicando, para que nuestros familiares, nuestros nietos, nuestros hijos tengan una educación, tengan un alimento y una vivienda tinta. Esto es lo que exigimos el colectivo de Lupita Rodríguez. Finalmente fueron atendidos por representantes del gobierno del estado con el propósito de que se les hará llegar el apoyo necesario a cada una de las familias de los desaparecidos por gobiernos pasados. RTG Noticias, Felipe Zurica Gracias. 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 Gracias.